A menudo hay gente que me pregunta cómo descargar vídeos de YouTube o música de YouTube. Bueno, las dos cosas se pueden hacer sencillamente sin utilizar ningún tipo de programa e independientemente del sistema operativo que uses. Si usas Linux, Windows o Mac es lo mismo. ¿Por qué? Porque no dependemos de ninguna aplicación. Dependemos solamente de un navegador web, por ejemplo Mozilla Firefox. Vamos a abrir Mozilla Firefox y a buscar algún contenido interesante en YouTube. Yo ya sé lo que quiero buscar. Ahora, vamos a ir aquí, vamos a entrar a YouTube y ahí vamos a buscar un gran tema que es Going Back to Birmingham. Pero no el de Little Richard ni el de Ten Years After. Otro de una banda pequeña de estadounidense que la rompen. Es un rock and rollazo, es impresionante. Entonces vamos a ir para abajo. Bien, acá está el de Ten Years After, que les hablé. Seguramente va a aparecer el del... Acá está, acá está, acá está. Chris Hogg es el responsable del canal. No sé si es uno de los músicos que toca ahí incluso. Pero vamos a entrar acá. Supongamos que queremos bajar este... Supongamos que queremos bajar este video de YouTube, ¿sí? Una de las tantas maneras que hay para hacer esto, y es la que yo voy a promocionar acá o a explicar acá. Voy a abrir una ventana, una pestaña nueva en el navegador, aquí arriba, ¿sí? Ahí. Y voy a poner I2mate, I2mate. Para los uruguayos la palabra mate es una palabra muy conocida, así que no nos va a costar nada recordar. Y para gente de otros... Bueno, de Argentina también y de otros lugares como Paraguay, Brasil. Pero para gente de otros lugares, recordemos I2mate o I2mate. Y ahí vamos a hacer Enter. Bueno, tenemos que entrar esa I2mate.com. De todo lo que nos pueda llegar a aparecer acá, solamente I2mate.com. Así que entro a I2mate.com y espero ahí. Ahí me quedo. Ahora vuelvo al video que quiero descargar. Y vamos a ver que se puede descargar tanto el video con el audio como solamente el audio. Que esto se lo dedico a un queridísimo amigo llamado Zambalaca. Alfredo Liesac, en realidad, que fue el último que me preguntó esto. Y dije, bueno, ya que tanta gente me lo pregunta y me lo preguntó este hermano de toda la vida, voy a justamente hacer un video dedicado para él. Así que lo que voy a hacer es copiar esto que está acá arriba. Esto se llama URL o enlace. Algunos le dicen link en inglés. Clic derecho, copiar. Una vez que lo copié, voy a la pestaña de I2mate.com y lo pego aquí. Y automáticamente, automáticamente, rapidísimamente, me surgen un montón de modos de descargar. Voy a deslizarme un poco para abajo. Para ver qué me ofrece esta página. Me ofrece descargar este video, Going Back to Birmingham, en versión video, en versión MP3, que es un formato de audio, o en versión audio. O sea, posiblemente haya formas de descargarlo en formatos de audio que no sean MP3, aunque es muy raro. Pero puede haber, puede haber. Recordemos que estamos hablando de YouTube. Esta página sirve para descargar videos de otros lugares también. No sé cuáles ni cuántos. Probablemente algunos más tan importantes como YouTube. Entonces, yo puedo darme cuenta acá que en la pestaña video, ven que si yo toco estas pestañas me cambia de posibilidades, ¿no? Pero estoy en la pestaña video y me dice resolución. Cuanto más alto es este número, mejor. ¿Está? 1080 sería mejor, por ejemplo. 720 es una resolución estándar. No es la mejor, pero está bien. 480 ya no es muy recomendable para estos tiempos que se viven, porque todo esto va de acuerdo al tamaño de la pantalla donde lo vayas a ver. Si vas a ver este mismo video en una pantalla muy grande, tienes que, tiene que tener el video una resolución o una calidad muy amplia también, muy grande. Porque si vas a descargarlo en la peor calidad posible y lo vas a ver en la mayor pantalla posible, entonces ahí tenés un problema de pixelación. El efecto Minecraft, para entenderlo de alguna manera. En vez de verse un rostro o una cabeza redonda, o con la forma que debe tener una cabeza humana, se va a ver todo como cuadraditos, como una escalerita, todo. Entonces, cuanto más alta la resolución, mejor. Resolution 720. Bueno, la mayor posible es esta. No podemos descargarlo a una resolución mayor. ¿Por qué? Porque el que puso el video en YouTube, lo puso a esa resolución. Si lo hubiera puesto a una resolución de 1080p, o superior, o a 4K, o lo que fuera, entonces esta página nos ofrecería esa posibilidad. Si yo descargo con uno de estos botones, ¿está? En este caso, estoy descargando el video con el audio. ¿Está bien? Voy a mostrar el proceso de descarga de video con el audio. Le doy clic a descargar. Por favor, espere mientras el archivo está siendo preparado para su descarga. Gracias. Eso es lo que dice la página. Esto normalmente no demora mucho. Sobre los complementos que se ofrecen para descargar aquí abajo, no recomiendo descargar ninguno para Firefox, porque, o sea, más allá de los conocidos, porque todos los complementos terminan revisando todo nuestro historial. Terminan sabiendo todo lo que hacemos, ¿sí? Ese es el tema. Ahí está el enlace de descarga, el botón de descarga. Yo voy a hacer clic en Download, ¿sí? Download MP4. Y, como estoy usando Firefox, Firefox por defecto hace esto. Te dice qué va a pasar. Ha elegido abrir no sé qué. ¿Qué debería hacer con este archivo? ¿Abrirlo con algún programa determinado o guardarlo? No, guardarlo. Por supuesto que guardarlo y aceptar. Y ahí se está descargando. Descargando, Going Back to Birmingham 720p MP4. Una vez que descargue, va a quedar... Voy a mover la ventanita que está acá, que me está complicando un poco para mostrar esto. Va a quedar aquí, en el Firefox. Cuando termine de descargar, tú le das clic a mostrar todas las descargas y ahí se te abre la carpeta de descargas a donde va a estar este video. Que va a empezar... No se va a llamar Going Back to Birmingham. Se va a llamar i2mate.com Going Back to Birmingham. Te digo porque cuando vas a buscar, va a estar todo por orden alfabético. Vas a buscar por la G y no vas a encontrar nada. Y vas a pensar, si tenés 2 millones de descargas en esa carpeta, vas a pensar que no descargaste nada. En realidad, búscalo primero por el título original, Going Back to Birmingham. Y si no está, andate hasta la Y y búscalo ahí que en i2mate.com va a estar. Descargando ha terminado. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para descargar solo el audio? Que es esto lo que me preguntaba mi amigo, mi querido amigo, mi queridísimo amigo de toda la vida. Entonces, voy a hacer los mismos pasos. Voy a cerrar esto de acá para hacerlo de vuelta a todo lo mismo. Voy a buscar el tema, que en este caso va a ser el mismo. Voy a abrir una pestaña nueva. Voy a poner i2mate.com o i2mate. Si pongo i2mate.com me lleva directamente a la página. Si pongo i2mate me lleva a Google quien me lleva a la página. O sea, ahorramos un pequeño tramo poniendo i2mate.com. Vamos al video que queremos descargar. O sea, vamos a aquel video del cual queremos descargar el audio, mejor dicho. Hacemos clic derecho copiar. Luego vamos acá, clic derecho pegar. Y ahora vamos a ir a la parte de audio directamente. O a la parte de MP3. Yo prefiero ir a la parte de audio porque MP3 no me gusta. Es un formato que no me gusta porque se pierden datos en el MP3. El MP3 no reproduce fielmente lo que debería escuchar tu oído. Sino que es un recorte de lo que debería escuchar tu oído. O es un formato que decide qué tendrías que escuchar tú o no. Según tu oído. Si tenés un gran oído, el MP3 es muy malo para vos. Si tenés un oído, lamentablemente, que no es muy bueno. Bueno, el MP3 puede ser que colme un poco tus expectativas. De todas maneras, nunca suena bien el MP3. Si vos al MP3, volvemos. Así como una película en mala resolución. Por ejemplo, una resolución muy baja. Si descargamos una película en 144p, que es una resolución para una pantalla chiquita de un celular. Más chica que este todavía. Y la proyectamos en una pantalla enorme. Se va a ver todo pixelado. Ahora, si bajamos un MP3, que ya es un archivo de mala calidad por esencia. En esencia, su ADN ya es pésimo. Si descargamos eso y lo queremos escuchar en un equipo de audio de alta fidelidad, nos vamos a dar cuenta que el sonido es malísimo. Así que nunca se recomienda. Pero a veces es la única manera de descargar las cosas. Entonces, ¿qué prefiero? ¿No tenerlo o tenerlo en el MP3? Todo depende de quien vaya a escuchar. Entonces, yo voy primero a audio. Dice MP3 y M4A. Bueno, el M4A no puedo hablar porque no lo conozco bien. No debe ser gran cosa, pero quizás sí, no lo sé. Así que, nada, voy a ir al MP3 porque no encuentro FLAC acá, que es lo que yo quería escuchar, o WAV, o algún formato mejor que el MP3. Así que, ya que no está en otra cosa, en algo mejor que esto, voy al MP3 y lo voy a descargar a la mayor calidad posible. En este caso, la mayor y única posibilidad es 128 kilobit por segundo. No es muy buena. Para mí, lo aceptable empieza a partir de los 256. O sea, a partir del doble. Pero es lo que nos permite esta página. ¿Por qué? ¿Porque la página nos pone restricciones? No. Porque la persona que subió el video, lo subió con esa resolución de video y con esa calidad de audio. Así que no podemos hacer otra cosa. Por lo tanto, voy a ir acá, a Download. Por ejemplo, recuerden que cuando la página abre, abre en esta pestaña. Me voy a pasar a MP3 o a audio, según lo que hayan comprendido de lo que explicamos acá. Y vamos a descargar. Por favor, espera mientras el archivo está siendo preparado para su descarga. Muy bien. En este caso, sí puede demorar un poquito más porque la página web tiene que quitar el video, quitar los datos de video para dejar solo los de audio. Entonces, en este caso, sí podría llegar a demorar un poco. Sin embargo, fue totalmente al revés. Download MP3. Hago clic allí. Lo mismo. Firefox me dice, ¿qué querés hacer con esto? Guardar archivo y aceptar. Y en este caso va a descargar rapidísimo porque, claro, la descarga del audio sin el video representa un paquete mucho menor de datos. Así que, pronto. Lo mismo. No lo vayas a buscar por Going Back to Birmingham, sino por idosmate.com-goingbacktobirmingham. Si te lo vas a descargar, que lo disfrutes. Esto es una gran canción hecha por una gran banda. Fíjense, esto es una nota al pie del video, te la podés saltar si querés, cómo esta gente toca como si tuvieran un público de 100.000 personas y en realidad es un bolichito de Estados Unidos donde hay tres o cuatro parejas de gente adulta bailando. Es memorable. Es increíble y se tocan todos. Son unos cracks esos tipos. Bueno, gente, arriba. Espero haberles explicado todo esto correctamente y cualquier comentario me lo dejan al pie del video. Saludos para Zambalaca otra vez. Abrazo. Zambalaca, 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 Zambalaca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!